El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Jorge Cardenia Licona, dijo que con la llegada de las fechas decembrinas también llega el alza de precios en varios productos de la canasta básica. Pues efectivamente este mes decembrino desgraciadamente es de puros incrementos. Efectivamente ha habido ya incrementos en varios productos. Entre ellos pues ya se habla de una alza al pan francés. Entre otras cosas pues si ha habido también incrementos en algún otro tipo de comestibles. En este caso pues se habla también de que va a haber una alza en lo que son algunos productos básicos aparte de los que ya habíamos mencionado que es el frijol, el arroz, el azúcar. Y también de helaterías ya hubo otro incremento. En cuanto a los productos que se utilizan para las fiestas navideñas como el pavo o algunos enlatados, ya se registra el incremento de alrededor de un 10% en algunos productos, mientras que en otros hasta de un 25% según informó el pequeño empresario. Antes del cierre de este mes va a haber esta alza, entre ellos ya se habla de que ya va a subir también lo que es el precio de los pavos, ya están subiendo los famosos pavos. Y lo que siguió subiendo desmesuradamente es la piña en almíbar, el cóctel de frutas, que antes que conseguías en 35 cuartel, ahorita no baja de 45 o 50 pesos. Este tipo de producto que se utiliza para las fiestas decembrinas. Posteriormente hay otro tipo de productos que es por ejemplo la almendra, que ha subido casi como un 30% de caro, que es demasiado. Carter de Alicona dijo que es necesario estar pendiente que los comercios tengan sus precios a la vista, y en cuanto a los productos a granel, verificar que sean kilos de a kilo, de lo contrario, dar a conocer estas anomalías a las instancias correspondientes. Notivisión